Laura Galván, la Gacela de la Sauceda, orgullo de Guanajuato, representa a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se celebran este 2021. La Gacela es la única atleta mexicana que se ha clasificado en dos pruebas de pista en unos Juegos Olímpicos y tiene el récord mexicano de los 5.000 y 1.500 metros. Además, es la única representante latinoamericana en la prueba de 5.000 metros. La participación de Laura Galván en Tokio comienza este viernes 30 de julio a las 5 de la mañana, hora de México. Serán las rondas eliminatorias de los 5.000 metros. El domingo 1 de agosto participará en la ronda de los 1.500 metros. Si avanza, el lunes 2 de agosto a las 5 de la mañana estará en la final de los 5.000 metros, el miércoles 4 en la semifinal de los 1.500 y si clasifica, el viernes 6 en la final. Laura Galván, la Gacela de la Sauceda, llega clasificada en el número 47 de 42 participantes en los 5.000 metros y en la prueba de los 1.500 en la posición 43 de 45. Para el sistema de noticias de TV Guarajuato, con imágenes de Alejandro Abundes, informó Denek Insunza.